Bienvenidos a Descubriendo la Intenidad Artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda en espacios continuos. Antes de terminar con las búsquedas locales, como colofón, por así decirlo, a todo el enfoque que llevamos de búsquedas, simplemente poner de relieve que hasta ahora siempre hemos hablado de búsquedas en espacios discretos, es decir, desde las búsquedas no informadas, las búsquedas no informadas, las búsquedas locales, siempre han sido, por así decirlo, hemos ido a lo sencillo. Lo sencillo era que el espacio tenía una serie de atributos y esos atributos tenían unos valores que eran, que el atributo a lo mejor puede tener dos valores, o cinco valores, o diez valores, pero no estábamos hablando de valores, por así decirlo, en un espacio continuo, no eran valores reales, números reales, en los que podía valer 1,4 o 5,8, sino que en definitiva tenía una serie de valores concretos, un conjunto de valores concretos, no demasiado grande, cuanto más pequeño mejor, ya sabes, muchas veces eran valores binarios, sí o no, cosas así, y, bueno, pues, como digo, cada estado era un conjunto de atributos con una serie de valores discretos, ¿de acuerdo? Eso simplificaba mucho los problemas que teníamos con los que teníamos que tratar. Nosotros teníamos un nodo, teníamos que generar unos dos hijos, y los dos hijos, pues, era según, bueno, pues, esos atributos, esos valores que podían tener, bueno, pues, se genera algo. ¿Qué pasa cuando tenemos valores continuos? Cuando tenemos valores continuos, el problema que tenemos más serio es que, claro, al tener infinitos descendientes, porque, claro, en un momento dado si tenemos valores continuos, aunque estemos tratando, por ejemplo, con valores entre 0 y 1, pero entre 0 y 1 hay infinitos valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no sirven muchas de las técnicas que hemos visto hasta ahora, no nos sirven, no nos sirven porque no podemos generar de un nodo, pues, cientos o miles o cientos de miles o infinitos hijos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder tratarlos hay que utilizar una serie de técnicas, ¿vale? Hay que utilizar una serie de técnicas, recordemos que los valores continuos son los valores que nos encontramos en el día a día, ¿no? Es decir, en el mundo real, ¿de acuerdo? Pero aún así, bueno, pues hay que tratarlos de alguna forma, ¿no? Lo que, lo que, este vídeo en definitiva no consiste, o sea, no vamos a hacer una serie de vídeos entrando en profundidad en cada una de las técnicas que se utilizan, ¿por qué? Porque para utilizar esto, para hacer esto, se necesitan unas matemáticas, ¿de acuerdo? Normalmente hay que trabajar con integrales y demás, pues tener unas matemáticas un poquito, por decir, diferenciales y demás un poquito más avanzadas. No quiero entrar todavía en ese tipo de matemáticas. Entonces, mi idea ha sido, bueno, vamos a nombrarlas, vamos a nombrar, vamos a hacer una lista, por así decirlo, vamos a nombrar esas técnicas, la vamos a explicar un poquito. Por encima, la discretización es la más sencilla y lo creo que es la más obvia que todo el mundo entendemos, ¿de acuerdo? O vemos, pero hay algunas cuantas más y entonces, bueno, pues simplemente nombrarlas y el que sepa un poquito más de matemáticas, pues va a saber más de lo que estoy hablando, pero el que no, bueno, pues por lo menos tenga una idea general de que existen una serie de técnicas y poder empezar a trabajar e investigar sobre ello. Realmente muchos de estos vídeos, de los que estoy haciendo, de los vídeos que estoy haciendo en el canal, pues como digo, tienen un carácter introductorio. Lo que estoy haciendo, sobre todo, son vídeos que sirvan de base para una persona que está empezando dentro de la inteligencia artificial, pues que le sirva de suficiente base como para poder saber de qué se está hablando y luego a partir de ahí poder incluso avanzar en cada una de los áreas, porque hay que tener en cuenta que hay gente que dedica incluso toda su vida a investigar a lo mejor un problema concreto, de una área concreta y bueno, hay un montón, hay miles a lo mejor y miles de documentos, sobre todo en inglés, pero bueno, miles y miles de publicaciones a lo mejor sobre ese problema concreto, sobre ese tipo de algoritmo concreto, entonces, claro, es imposible abarcarlo todo, ¿no? Todas las técnicas, todos los procesos. Mi idea es hacer una serie de vídeos, como digo, con las bases y luego, una vez que ya hayamos visto todo lo que son, todas las bases, todos los algoritmos más básicos que existen y todas las áreas de la inteligencia artificial, puedes empezar a hacer vídeos ya un poco más avanzados, intermedios o avanzados, sobre ciertas áreas que puedan ser interesantes, sobre todo, bueno, pues hay incluso áreas que a lo mejor os puedan interesar, que os gusten más y demás, ¿no? Eso son cosas que siempre, bueno, pues vais dejando en los comentarios, yo intento introducir lo que me comentáis en los vídeos, pero como digo, bueno, pues me es imposible porque, por ejemplo, yo que sé, de Radio Vallecciana, pues podría hacer simplemente un canal nada más que hablar de Radio Vallecciana o de Radio Neuronales, pues así, ¿no? Entonces, tengo que intentar avanzar y hay cosas que tengo que ir dejando atrás, hay cosas que, bueno, pues que me voy apuntando para hacer vídeos, pues cuando tenga tiempo y hayamos avanzado más, ¿de acuerdo? En este caso, la discretización es algo relativamente sencillo. Imaginaros que tenemos una única dimensión, que una única dimensión se puede representar como una línea, y entonces dentro de esa línea, bueno, pues imaginaos que aquí empezásemos en cero, pero podría ser que no, ¿vale? Podrían tener valores negativos también, pero en definitiva dentro de esa línea podríamos escoger cualquiera, cualquiera de los puntos de esa línea, y ese punto tendría un valor asociado 0,48, 5,43, 8,748, lo que sea, ¿no? Entonces escogeríamos cualquiera de esos valores. Claro, eso, si nosotros en un momento dado estamos en un estado, estamos en una posición de esa línea, y quisiéramos analizar, pues todos los estados que tenemos en un rango alrededor, pues claro, aunque cojamos un rango pequeño, pero es que dentro de ese rango hay infinitos valores, entonces no podemos generar todos los siglos. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se establece una longitud, una longitud X, la que sea delta, no se suele decir delta, en delta griega, ¿vale? La letra delta griega, y entonces lo que se divide es esa línea, pues en n, los que sean, ¿vale? Depende de la longitud que sea, en n puntos, ¿vale? Y cada punto está separado del otro en una longitud delta. De forma que tú no puedes estar en cualquier posición de la línea, ya nada más que puedes estar en las posiciones de la línea que sean múltiples de delta, ¿de acuerdo? Si yo estoy aquí, entonces si me muevo para acá no puedo ir aquí, que está entre media, sino que ya tengo que ir hasta aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy aquí y quiero coger un punto que esté en este entorno, ¿vale? En este entorno, pues nada más que podría coger estos cuatro valores de aquí o estos cuatro valores de aquí, ¿de acuerdo? No podría coger, por ejemplo, valores intermedios. Eso es lo que se llama licetización, ¿de acuerdo? Se divide el espacio en celdas, bueno, celdas, porque cuando tenemos más de dos dimensiones, de una dimensión, perdón, pues si son dos dimensiones, lo que estamos haciendo es una cuadrícula, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues aparecen celdas, pero si son tres dimensiones, pues ya serían como cubos, ¿de acuerdo? Que también se llaman celdas. Y entonces, bueno, pues en definitiva lo he llamado celdas para que se entienda, ¿vale? Se divide espacio en celdas, de tamaño fijo, como digo, en este caso delta, sería longitud delta, por lo que solo podrá moverse en ciertas direcciones y cantidades fijas, ¿de acuerdo? Lo de ciertas direcciones es porque si tenemos más de una dimensión, bueno, aquí la base podemos movernos en dos direcciones, mejor dicho, en dos sentidos dentro de la misma dirección. Pero claro, si tenemos más dimensiones, pues entonces a lo mejor nos podemos mover, pues en infinitas. Si no estuviéramos discretizados, pues nos podríamos mover en infinitas direcciones, desde un punto, o sea, en infinitas direcciones e infinitas longitudes. ¿Qué ocurre? Que no, en este caso lo que está diciendo es nada más que imaginaros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y nada más que puede ser cantidades múltiplas de centímetro o metro, o lo que sea, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es discretizar. ¿Al discretizarlo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues entonces ya lo que podemos aplicar son las técnicas que hemos utilizado hasta ahora, porque ahora ya tenemos que va a tener un número, puede ser pequeño, puede ser grande, de sucesores, ¿de acuerdo? Y entonces esta es una de las técnicas más sencillas y que también al mismo tiempo es una técnica que se suele utilizar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahora que sepáis que cuando estamos tratando con valores continuos, ¿de acuerdo? Pues si en un momento dado veis un algoritmo que se basa en tener valores discretos, pues una forma sencilla de aplicarlo a los valores, o sea, al mundo de valores continuos, a los atributos y valores continuos, pues es discretizarlo, ¿de acuerdo? También es verdad que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero como digo, tampoco quiero entrar demasiado en ello, simplemente que os quedéis con la idea, ¿de acuerdo? Otra de las técnicas muy utilizadas, yo lo he visto, por ejemplo, en la búsqueda local, lo he visto, por ejemplo, en aprendizaje y demás, en muchísimos más, es el algoritmo de, bueno, incluso del data mining, o sea, la idea de datos, en muchos sitios, es el método de gradiente. Si habéis visto matemáticas, ya más o menos sabréis lo que es el gradiente, pero si no lo habéis visto, lo he intentado explicar de manera relativamente sencilla aquí, ¿de acuerdo? Si vemos el espacio de estados como una superficie, vamos a basarnos en dos dimensiones, aunque podría también ser una, lo que sea, ¿vale? Pero si lo vemos en el espacio de estados como una especie de superficie, ¿vale? Esa superficie puede tener una función, si se puede, de alguna forma, se puede obtener la función de esa superficie, o por lo menos, la función de la superficie que está alrededor de un punto concreto, ¿no? De esa superficie, como lo posicionamos en un punto, bueno, por los alrededores, se puede de alguna forma aproximarme entre alguna función. Vamos a suponer que es así. Entonces, según eso, el gradiente, lo que nos permite es que aplicando una operación matemática, ¿vale? Que en este caso, bueno, se llama vector nabla, ¿de acuerdo? Pero da igual, si hay una operación matemática sobre esa función, lo que vamos a obtener es cuál es la dirección en la que la diferencia, ¿vale? La diferencia que existe es máxima, ¿vale? Imaginaos que vosotros estáis en una apuesta, ¿vale? Si vosotros estáis posicionados en un camino que está en una apuesta, o ya puede ser un camino, puede ser en definitiva, por así decirlo, en una zona que no esté limitada por un camino, pero bueno, en definitiva, si estáis en un camino para hacerlo más sencillo, bueno, pues si vosotros en un momento dado os podéis ir en varias direcciones, podéis ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, bueno, pues hay una dirección en la que la pendiente, por así decirlo, que ascendéis, si dais cuatro pasos o cinco pasos o los que se establezcan, bueno, pues la diferencia de altura es mayor, ¿de acuerdo? Está claro que si estáis en una cuesta, si dais cuatro o cinco pasos en la dirección que va justo hacia la cumbre, bueno, pues esa dirección es la que tiene mayor diferencia, porque la diferencia de altura la habéis recorrido, si os vais hacia un lado, pues a lo mejor resulta que la diferencia de altura es cero, ¿por qué? Porque si os vais hacia un lado, a pesar de dar cuatro o cinco pasos, pero la altura, pues no ha variado, porque lo único que se dice a lo mejor es rodeando la montaña alrededor, ¿no? Entonces, hay una dirección, desde un punto concreto hay una dirección que la diferencia es máxima, muchas veces coincide que en un sentido es máxima y en otro también, porque a lo mejor resulta, que justo en esa dirección, pues si os vais, si ascendéis hacia arriba, pues es una diferencia muy grande, ¿de acuerdo? Pero muy grande, hacia arriba, pero si os vais en el sentido opuesto, pues la diferencia es muy grande, pero también hacia abajo. Otra vez no, porque a lo mejor estás en un punto en el cual está un llano a un lado y un ascenso hacia otro, entonces si os vais a la dirección contraria, pues vais hacia el llano y entonces no. Entonces, lo que nos da la hora diente en definitiva es la dirección y el sentido, pero bueno, la dirección y el sentido de máxima pendiente, ¿vale? en cada punto, ¿vale? Como cada punto es un estado del espacio de estado donde estamos, ¿vale? Como cada estado se puede representar como un punto de una gráfica, acordaros de lo que veíamos en el espacio de estado, lo que veíamos, las gráficas aquellas que veíamos en la búsqueda local, bueno, pues si lo vemos de esa forma, ¿vale? Pues podemos obtener, como digo, la dirección de máxima pendiente. ¿Qué interesante es esto? Bueno, pues recordad que muchos de los, muchos de los algoritmos lo que buscan son ir hacia los máximos, ¿vale? O a los mínimos, pero en definitiva vamos a basarnos en los máximos. Vamos hacia los máximos, entonces lo que nos interesa es saber en qué dirección está el máximo, ¿vale? Ese máximo puede ser un máximo local o puede ser un máximo global y de esa forma obtener la solución óptima, pero en definitiva lo que nos interesa es eso. Entonces, si, como digo, vemos ese espacio de estado como una superficie y de alguna forma podemos obtener la dirección de máxima pendiente, por lo que lo que estamos haciendo es moviéndonos hacia el lado donde está, bueno, pues la posible solución. Entonces, dentro del mundo de lo que es, lo que tenemos son valores continuos, pues entonces sí que nos interesa esos valores continuos obtenerlos dentro de algún tipo de función y aplicando el vector nabla, ¿vale? En definitiva la derivada, porque el vector nabla es una especie de derivada, pero bueno, tiene también sus peculiaridades y tiene más de una dimensión. Entonces, no digo derivada, pero bueno, en definitiva es la derivada, porque acordaros que cuando nosotros derivamos una función y luego igualamos a cero, pues eso, las soluciones a esa ecuación son posibles máximos o mínimos, aunque también puede ser puntos de inflexión o puede que no sean nada, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser posibles máximos y mínimos. Entonces, como lo que nos interesa a lo mejor es buscar esos máximos, pues lo que hacemos es que hacemos la derivada, la igualamos a cero y obtenemos esos posibles máximos y mínimos. Por eso digo que normalmente obtener ese gradiente nos puede ayudar mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene que cumplir una condición. La condición que tiene que cumplir es que la función que define en la superficie alrededor de ese punto debe ser continua y diferenciable, ¿vale? Es decir, nosotros para obtener la derivada, pues la función tiene que ser continua, ¿de acuerdo? Son las propiedades matemáticas de la derivada, ¿vale? Y diferenciable, porque si son picos, por ejemplo, o si estamos cerca de un punto crítico y demás, pues puede ser que no sea diferenciable. Y si no es continua, si no es una función continua, porque hay saltos, por así decirlo, o huecos, agujeros, como que vamos a verlo, bueno, pues entonces no es continua y entonces tampoco se puede aplicar. Entonces, el método del gradiente no siempre se puede aplicar porque a veces no podemos obtener esa función, ¿de acuerdo? A veces es que es demasiado complejo obtener esa función, pero en caso de que la que tengamos sí que se puede aplicar el método del gradiente, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, como digo, sea continuo y diferenciable en los puntos en los que estamos, ¿de acuerdo? Como digo, todo esto lo estoy intentando explicar sin entrar adentro de lo que son las matemáticas, simplemente por encima para que, como digo, si sabéis de este tipo de matemáticas, bueno, pues en vuestros problemas los vais a poder aplicar, ¿de acuerdo? Pero por lo menos para que de esa forma os vaya sonando y vayáis sabiendo qué tipo de técnicas tenemos. Decía antes que si no es diferenciable entonces no se puede aplicar el gradiente. ¿Cómo podemos saltar este escollo? Bueno, pues lo podemos saltar con un método que se llama el gradiente empírico. En definitiva, si no se puede obtener la derivada de una superficie, porque no sea continua, porque sea, por ejemplo, porque haya, o sea, un punto crítico y no sea diferenciable, o porque sea muy complejo o lo que sea, se puede ir probando diferentes direcciones fijas y diferentes distancias prefijadas. En definitiva, es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el acceso de colinas, ¿de acuerdo? Pero siempre que primero discrepiciemos el espacio. En definitiva, ¿qué es lo que hace el gradiente empírico? Pues lo que hace es combinar las dos técnicas anteriores. Lo que hacemos es, primero discretizamos el espacio y una vez que hemos criticado el espacio, pues lo que hacemos es elegir, pues si tenemos ocho direcciones o cuatro, las que queramos definir, o seis, dependiendo de cómo definamos el espacio, ¿vale? Las celdas y demás. Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, cuatro direcciones, pues elegimos de las cuatro direcciones y ahora avanzamos nada más que imaginaos un metro en cada dirección y probamos, ¿de acuerdo? Vamos probando. En definitiva, ahora sí que podemos hacer ese árbol de búsqueda, ¿de acuerdo? Y podemos aplicar métodos como el acceso de colinas o el tiempo de simulado, cualquier otro lado que hemos visto, pero primero, como digo, digitizando el espacio. Entonces, en definitiva, eso, en el mundo de la, bueno, en el mundo de lo que es el tratamiento de valores continuos, eso se llama gradiente empírico, porque en definitiva lo que vamos a hacer es lo mismo que decían antes, es decir, lo que hacemos es ascenso de colinas yendo hacia los máximos, pero en vez de aplicando matemáticas, es decir, matemáticas analíticas, en el cual tenemos una función, hacemos la derivada, lo igualamos a cero, obtenemos los puntos máximos, puntos mínimos y demás, bueno, pues lo que hacemos es que simplemente vamos probando, vamos probando, ¿vale? Y que es lo que hacemos en definitiva con algoritmos como el acceso de colinas, porque en definitiva, como veis, bueno, aunque los valores continuos suelen ser un problema, pero bueno, hay formas de tratar relativamente sencillas y de esa forma se pueden aplicar muchos algoritmos que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Si ya nos queremos complicar la vida, ya sabemos más matemáticas, tenemos un conocimiento avanzado más de las matemáticas, queremos ya, a lo mejor, tenemos un problema en el que queremos aplicar, bueno, pues algún tipo de método para ser lo más exactos posible, más precisos posibles, pues tenemos también lo que sería el método de Newton-Brachson, ¿de acuerdo? Es un método muy antiguo, porque como digo, lo estableció los establecidos los matemáticos, en este caso el Newton lo conocemos por la realidad, ¿no? Y otro matemático, Raphson, ¿de acuerdo? Pero es un método también que es, como decir, gradiente con esteroides, es decir, lo que hacemos es aplicamos el tema de la gradiente, pero le aplicamos unas matemáticas mucho más complejas para más dimensiones y demás, ¿no? Como digo, tampoco quiero entrar mucho en ellas, pero por si sabéis un poquito sobre estas cosas, pues por lo menos dejo aquí la pincelada por si queréis investigar, ¿de acuerdo? Todas se basan en las derivadas, todos estos métodos se basan en las derivadas, que como decía antes, lo que vamos a hacer es que la derivada la igualamos a cero y de esa forma podemos obtener los posibles máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, Newton y Raphson lo que decían es que, bueno, pues lo que podemos hacer es ir haciendo aproximaciones para obtener las raíces de una función, en definitiva, este es el método realmente de Newton y Raphson y aquí vamos a ver cómo se aplica dentro del mundo de la integridad artificial, ¿de acuerdo? dentro del mundo de la integridad artificial. Y en Newton y Raphson lo que están interesados es que si tenemos una función, quiero obtener las raíces, las raíces en definitiva es cuando sus valores serán cero, para obtener una de las raíces de una función es cuando realmente la función corta el eje X, ¿de acuerdo? o corta, o sea, en definitiva, el valor Y es igual a cero, que es lo mismo si nosotros igualamos la función a cero y resolvemos esa ecuación. Entonces, obtener raíces y igualar una función a cero y resolver la ecuación es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos antes que el gradiente lo igualamos a cero, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues ellos estableceron un método, no lo he puesto aquí entero, simplemente para crear una pincelada, en el cual lo que hacían era que iban haciendo aproximaciones, ¿vale? En vez de calcular las raíces como hemos aprendido en el colegio y demás, pues lo que hacían era que, como teníamos muchas dimensiones y demás, era muy complicado y entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a idear un método que lo que nos permita es seguir haciendo aproximaciones sucesivas hasta obtener la solución, ¿no? como se suele pasar muchas veces en el mundo de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacían era a cada valor de X, ¿vale? Lo que hacían era que le restaban de forma iterativa, pues le restaban un valor que era el valor de una función G de X partido por la derivada que no sé si se verá la prima, ¿vale? Es la derivada de G de X. Es decir, cogemos el valor de X para G, cogemos el valor de X para la derivada de G, lo dividimos y se lo restamos a X. Y de esa forma, pues íbamos poco a poco hasta que esto convergía. Convergía hacia un valor y de esa forma obteníamos una posible solución o una solución muy cercana, muy aproximada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente esto, este tipo de técnicas lo vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos al aprendizaje lo vamos a ver muchas veces, ¿de acuerdo? Por eso no quería entrar todavía demasiado en ello, porque luego cuando lleguemos al aprendizaje sí que ahí vamos a ver todas las técnicas que en definitiva las técnicas de aprendizaje se basan en ir haciendo aproximaciones sucesivas acercarnos hacia la solución, ¿de acuerdo? O la solución puede ser que haga ciertos movimientos o la solución puede ser que obtenga cierto conocimiento entonces muchas veces tenemos el aprendizaje supervisado donde sí sabemos la solución tenemos el aprendizaje no supervisado en el cual no sabemos la solución y lo que podemos evaluarlo es por los resultados entonces es un mundo muy vasto que a mí me encanta la verdad es que el aprendizaje es un mundo que me encanta y dentro de la tecnología artificial y este tipo de técnicas de aproximaciones se suelen aplicar bien ¿qué ocurre cuando lo que realmente en vez de g de x es un gradiente ¿de acuerdo? pues entonces lo que tenemos es que obtener las soluciones de las raíces de un gradiente es lo mismo que lo que decíamos antes es obtener los posibles máximos, mínimos y demás entonces si g de x es un gradiente ¿vale? tenemos que g de x entonces sería ya la primera derivada y la derivada de un gradiente es la segunda derivada ¿de acuerdo? entonces esto sería primera derivada dividido por segunda derivada ¿de acuerdo? entonces cuando tenemos que tratar con segundas derivadas y cuando tenemos que tratar bueno con derivadas o con segundas derivadas pero en este caso segundas derivadas y tenemos que tratar con muchos valores de muchas dimensiones pues tenemos lo que se llaman los problemas cuadráticos ¿de acuerdo? y los problemas cuadráticos Suelen resolverse con matrices La verdad es que es muy cómodo Aunque es un complicado Donde las dices Pero bueno, que a mi por lo menos Fue una parte que me costó bastante Pero con el tiempo una vez que empiezas a entender de que va el tema Pues tiene mucha lógica Entonces simplemente lo que hacemos Es utilizar una serie de matrices Pues para obtener Bueno, por las derivadas Según una serie En cada una de las direcciones, por así decirlo Del espacio, ¿de acuerdo? Nosotros en un momento dado Cuando estamos calculando la derivada Lo que estamos obteniendo es En esa dirección Nosotros estamos en un punto En esa dirección que marca la derivada Bueno, pues, ¿cómo varía? ¿Cómo varía a lo mejor, por este caso, por ejemplo La pendiente, si sube, si baja, lo que sea, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo Cuando tenemos múltiples dimensiones Por ejemplo, cuando tenemos dos, tres dimensiones Pues claro, hay muchas direcciones posibles Cada una de las derivadas nos marca una dirección Y vemos cómo varía en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es Vamos, lo estoy haciendo en un resumen Demasiado, demasiado Bueno, no estoy siendo para nada riguroso Pero bueno, creo que de esta forma Se puede llegar a entender bastante bien ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entonces en este caso Tenemos que definir Lo que se llama una matriz gesiana, ¿vale? G es en los matemáticos Lo mismo Solo ponen los nombres Ellos son así democéntricos Y ponen los nombres Cuando descubren algo Pues ponen su nombre a eso, ¿no? O son los demás Que en los mismos momentos Decir, sí, esta es una matriz Que utilizaba G, ¿no? Y al final se queda con eso Con la matriz gesiana, ¿no? Se suele simbolizar con una H La F en definitiva Que hay aquí chiquitita Lo que viene a significar es Sobre qué función En este caso La matriz H sobre la función F ¿De acuerdo? Y en definitiva Aquí lo que vamos a hacer Es Bueno, lo he puesto aquí Son, te digo Que son unas matemáticas Un poquito más complejas Pero creo que Creo que se puede llegar a entender Lo que está diciendo, ¿vale? En definitiva Aquí lo que estamos diciendo Que los valores de X Aquí, claro Como no tenemos un único valor No tenemos una única dimensión Sino que tendríamos Múltiples dimensiones Porque si solamente Tenemos una dimensión Entonces sería tan fácil Como sacar la derivada Primera La sacar la derivada Segunda Sobre esa X La restamos O sea, perdón La dividimos Y la restamos a X ¿De acuerdo? Pero cuando tenemos múltiples Pues entonces tenemos Yo suelo poner Para que se vea bien En los libros en inglés Sobre todo en inglés En español suelen poner Una flechita arriba Pero también ya se empieza a hacer En español Que suelen poner Las variables en negrita ¿Vale? Más remarcadas Pero claro Aquí no se ven del todo bien No se diferencian de negrita De no negrita Entonces he preferido Poner una línea arriba ¿De acuerdo? En vez de una flecha Una línea que es más fácil De poner Y en definitiva Se va a ver de la misma forma Entonces los valores de X ¿Vale? Que es un vector En definitiva Puedes un vector Como sea Pues lo que haces Es que le restamos En vez de esto Le restamos Al loro Cogemos la matriz gesiana ¿De acuerdo? La matriz gesiana de X ¿Vale? Que en definitiva Se calcula Se le pasa a un vector X Y se calcula Imaginemos Como si fuese Una operación matemática Y se calcula La matriz gesiana La matriz gesiana Se invierte Es otra operación matemática ¿De acuerdo? Imaginemos por ejemplo La división Es la inversa De la multiplicación Bueno Pues esto sería un poco igual A cada matriz Se le puede aplicar Una fórmula Por así decirlo Que es Lo que hace es invertirla ¿De acuerdo? Una técnica Que la hace invertirla Entonces Calculamos la gesiana Para ese vector La invertimos Y luego la multiplicamos Por este símbolo De vector nabla ¿De acuerdo? De f de X Esto en definitiva El nabla de f de X Es el gradiente ¿De acuerdo? La primera casi Podríamos decir La primera derivada Pero es que no es la primera derivada Porque Bueno Los vectores nabla Cuando tenemos múltiples dimensiones Tienen sus peculiaridades Y bueno Pero en definitiva Esto considera Como la primera derivada Entonces Esta primera derivada Es esto que aparece aquí Y Una matriz gesiana Que es una matriz De derivadas segundas Sería esta parte de aquí Lo de invertirlo precisamente Para que sea una división ¿Vale? Aunque aquí lo estamos multiplicando ¿Vale? Pero esto es lo mismo Que si decimos Pues esto de aquí Por 1 partido De h de Que de H de X Perdón H sub F de X ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo Casi que esto Pero esto es por una dimensión Y esto es para múltiples dimensiones ¿De acuerdo? Así que aunque parezca Muy confuso Pero en definitiva Es lo mismo Es lo mismo Estamos obteniendo La primera derivada La dividimos por la segunda derivada Y se lo restamos a la X Y vamos haciendo aproximaciones Hasta que convergen ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí simplemente Lo he puesto Para que se vea Que en cada elemento De la matriz gesiana ¿Vale? Pues H de I, J, K Lo que sea O sea, H de I Lo que sea K ¿Vale? O sea, podemos tener Dos dimensiones Tres dimensiones Diez dimensiones Pues es la derivada segunda De la función F ¿Vale? De ahí venía De la función F ¿Vale? La derivada segunda En relación A las derivadas De cada uno De sus componentes ¿Vale? Esa derivada de X De I La derivada parcial De X De J Por la derivada parcial De X Sub K ¿De acuerdo? Entonces como digo Lo que estamos haciendo En definitiva Es Nosotros estamos en un punto Hay diferentes direcciones Por así decirlo Es que se explica así mejor Y yo creo que se puede entender Hay diferentes direcciones Y lo que estamos probando En cada dirección Cómo varía Cómo varía ¿Vale? Esa función Cómo varía la superficie Cómo varía la superficie Si estamos ascendiendo Si estamos Si no mantenemos Más o menos a la misma altura Si estamos descendiendo Lo que sea ¿No? Y en base a eso Pues lo que vamos haciendo Es aplicando Estas fórmulas Y vamos obteniendo Las soluciones ¿De acuerdo? No quiero entrar mucho más Simplemente que lo sepáis He ido desde lo más sencillo Que era la discretización Lo hemos ido al gradiente Hemos visto Vamos a aplicar Un método empírico De gradiente Para que Aunque veáis Que tampoco Muchas veces Se tiene que aplicar Matemáticas muy complejas Sino en base Al conocimiento De lo que hacen Se puede aplicar De una manera más sencilla Aceso de colinas Con Con El espacio discretizado Y ahora hemos visto Sí que hemos visto Una Pues mucho más compleja Del gradiente ¿No? Hemos visto uno más sencillo Ahora hemos visto uno más complejo Del gradiente ¿De acuerdo? Bien Visto la discretización Perdón Y visto Bueno Pues ese conjunto De algoritmos Más sencillos Más complejos Basados en el gradiente Ahora vamos a otro Conjunto De Pues de De soluciones De métodos De como queramos llamarlo De obtener soluciones De Sobre todo de problemas De optimización En este caso ya Lo que hemos visto antes Se podía aplicar Tanto Bueno En búsqueda informada No informada Etcétera Pero ahora si lo que estamos pasando No sé si es la búsqueda local Y lo que en definitiva Son búsquedas de optimización Pues existe Todo un conjunto de técnicas Que se llaman Optimización convexa ¿De acuerdo? Lo vuelvo a repetir Son matemáticas ¿De acuerdo? Son zonas convexas Se pueden aplicar Se pueden aplicar Se pueden aplicar Una serie de técnicas Las hay de Por así decirlo Polinomiales Las hay de Más complejas ¿De acuerdo? De polinomio de primer grado Sundo grado Etcétera Etcétera Y entonces en este caso Bueno pues nos vamos a ir A la más sencilla ¿Vale? La más sencilla Es una optimización convexa De un espacio En el cual se han definido Una serie de Bueno pues de Funciones y restricciones Que son lineares ¿Vale? Por eso se llama Programación lineal ¿De acuerdo? La programación lineal Es un método Que se ideó Más o menos Sobre la segunda Guerra Mundial Para que lo sepáis Y venía a resolver Los problemas de logística Que tenían los ejércitos ¿Vale? Aquello de Que tenían que mandar Tropas aquí No sé cuánto Y tal día tenían que estar aquí Tal día el otro allí En definitiva Eran problemas de logística Entonces hubo una serie De matemáticos Que fueron pagados Por así decirlo Para que solucionaran Esos problemas Y desarrollaron Una ley de las matemáticas Que se llama Optimización convexa Y en concreto Puvieron que había Muchos problemas Que aplicando Con funciones lineales ¿Vale? Sencillas Y a eso se llamaron Programación lineal Si vais a libros de matemáticas En el curso de informática Hay muchos Que explican Cuáles son las diferentes técnicas Y algoritmos Que se aplican En el programación lineal Pero básicamente Son problemas En los que las soluciones Deben de cumplir Una serie de restricciones Entonces El problema se modeliza Como si fuese Una función Una función lineal ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer Es optimizar Esa función ¿Vale? Obtener los mejores valores Para esa función Entonces ¿Qué ocurre? Máximo beneficio Máximos costes Mínimos Por ejemplo Obtener los mínimos gastos Etcétera De hecho Por ejemplo La economía También se aplica muchísimo Entonces ¿Qué pasa? Que lo que estamos haciendo En definitiva Es cuando tenemos Que resolver un problema De optimización Pero tenemos que cumplir Una serie de restricciones Esas restricciones Las podemos modelar También como funciones lineales Que sean Inecuaciones ¿Vale? Que sean Pues 3X más 2Y Mayor o igual Que 23 Por ejemplo Esas restricciones Puestas de esa forma En funciones lineales Pues Crean lo que se llama Un espacio convexo ¿Vale? Un espacio en este caso Por eso Lo del tema convexo Porque en definitiva Si os dais cuenta Son funciones lineales Son líneas ¿Vale? Entonces si nosotros Ponemos una línea así Otra línea así Otra línea así Al final Muchas veces Lo que se crea Es un espacio en medio Que es un espacio convexo ¿De acuerdo? De hecho Si aparecen concavidades ¿Vale? Si es convexo En vez de Si es, perdón Cóncavo En vez de convexo Entonces en ese caso No se puede utilizar La programación lineal O hay una serie de historias Entonces ¿Qué ocurre? Que en definitiva Si lo que tenemos Es un espacio convexo Como digo Bueno Pues La parte buena De la programación lineal Es que tiene Una complejidad En tiempo polinomial Entonces Se puede aplicar Para tratar Espacios continuos ¿De acuerdo? Porque podemos utilizar Las X, las Y, las Z Lo que sea Pueden ser valores continuos Pero son métodos De programación ¿Vale? Algo mismo de programación Que la parte buena Que tiene Es que son Son todos Problemas que se pueden resolver En un tiempo polinomial O sea En decir Son tratables ¿De acuerdo? De hecho Por eso fueron tan interesantes Durante la serie de la mundial Que recordad Que entonces No había ordenadores O sea Se estaban desarrollando Todo el tema De la computación Y eran problemas Que se podían resolver Pues a mano Incluso con regla Y demás Pues se podían resolver ¿No? Entonces Tiene una complejidad En tiempo polinomial Hoy en día Se puede aplicar A Incluso a problemas Que tienen Múltiples dimensiones Muchísimas dimensiones Pero mientras Pero mientras Que se puedan establecer De una forma lineal Es decir Con ecuaciones lineales Puede ser resolver En tiempos polinomiales ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que sí que se pueden O sea Hay problemas más complejos Como digo Pues hay que resolverlos Ya no con ecuaciones lineales Sino con ecuaciones De mayor grado Y entonces Bueno Con las cosas Se complica un poco Pero aún así Pues hay una serie de técnicas Que permiten Como digo De optimización compensa Que se permiten utilizar Entonces Si lo que estamos haciendo Es un problema De optimización Es decir Un problema de búsqueda local Como hemos visto Hasta hace O en estos vídeos últimos Pues que sepáis Que existe una alternativa ¿De acuerdo? Que es la aprobación lineal O la optimización compensa Que tiene sus propios algoritmos Que los podéis aplicar ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Como es un tema más De las matemáticas Más propios de las matemáticas Que sí De la inteligencia artificial Pues yo lo dejo aquí Como un apunte Para que en un momento dado Si queréis buscar información Sobre eso Pues lo podéis buscar ¿De acuerdo? Bien Y con eso terminamos Las búsquedas locales Aunque parezca mentira Ya llevamos un recorrido Dentro de este enfoque Hemos visto La búsqueda no informada Hemos visto La búsqueda informada Con las jurísticas Y después hemos visto La búsqueda local Con todos estos algoritmos Que hemos de optimización Que hemos visto En los últimos vídeos Nos queda ver La satisfacción de restricciones Una vez que veamos La satisfacción de restricciones Como veis Este Lo de la aprobación lineal Lo he puesto al final Precisamente Con miras A que Que pasa cuando tenemos problemas Que tienen que cumplir Las restricciones Bueno Pues es eso ¿De acuerdo? Es decir Hay una serie de algoritmos Que no son solo De pronunciación lineal Sino que hay más algoritmos Dentro de la intersección Que tratan con La satisfacción de restricciones ¿De acuerdo? Son Bueno Problemas Que tienen que cumplir Una serie de condiciones De sus soluciones Entonces Es lo que vamos a ver Una vez que veamos eso Que veamos la búsqueda local Que hemos visto La búsqueda local Mejor dicho Y veamos la satisfacción de restricciones Podemos retomar El enfoque De lógica Que lo dejamos ahí Un poco aparcado Porque Dije que vamos a necesitar Una serie de algoritmos De los que hemos estado viendo Hasta ahora En búsqueda local Y algunos que vamos a ver De satisfacción de restricciones Para poder comprender mejor Bueno, pues Lo que tenemos que ver ¿De acuerdo? Por eso paré ese enfoque Y he avanzado más En este ¿De acuerdo? Como digo Bueno, pues Hemos avanzado bastante Aunque parezca mentira Hemos avanzado bastante Ya vamos a la satisfacción de restricciones Cuando terminemos La satisfacción de restricciones Pues vamos a ver Una parte bastante interesante La satisfacción de restricciones También serán unos cuantos vídeos Creo que no van a ser demasiados Porque son unos cuantos algoritmos Y demás Pero bueno Muy parecido agujado Claro Unos cuantos vídeos Y vamos a entrar ya adentro Vamos a hacer como quien dice Un pequeño alto en el camino Y vamos a ver Lo que son La teoría de juegos ¿De acuerdo? Que suele ser bastante interesante Bastante entendida La verdad es que está bastante bien Y se pueden aplicar Muchas de las técnicas Que hemos visto hasta ahora Y algunos algoritmos Que son bastante interesantes Cuando tenemos entornos En los que tenemos adversarios Y demás ¿No? Y entonces vamos a ver La teoría de juegos Justo Bueno, pues Como colofón Por así decirlo De todo el enfoque De búsquedas Y como antesala A lo que sería Al siguiente área Que ya sería Lo que es el aprendizaje ¿De acuerdo? El aprendizaje Que va a hacer uso De todas las técnicas Que hemos visto hasta ahora ¿De acuerdo? El tipo de aprendizaje Que se suele utilizar más O sea La búsqueda En enfoque en grafos Perdón En enfoque en grafos Tiene algoritmos Tiene algoritmos muy curiosos Muy entretenidos Creo Y entonces Bueno, pues La verdad es un área Que me encanta Y es el aprendizaje Que vamos a poder utilizar Que vamos a poder usar Con las técnicas Que estamos poniendo Del enfoque en grafos Aunque luego Bueno, pues hay otra serie De técnicas De aprendizaje Que se van a ver En el enfoque lógico Y luego también En el enfoque de incertidumbre Y bueno Entre las redes neuronales Y demás ¿No? Entonces Eso es un poco Estamos por así decirlo Pues para que veáis Más o menos En lo que es el enfoque De grafos Más o menos Donde estamos situados ¿De acuerdo? Si de todas formas Veis los vídeos Me parece que fue El tercer vídeo O los primeros vídeos O tercer, cuarto, quinto vídeo Si no recuerdo mal Del canal En el cual explicaba el mapa Lo que yo he hablado El mapa de la inteligencia Podéis remitirlos a él Para ver más o menos Donde estamos situados ¿De acuerdo? Como siempre Me gusta que participéis Que colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre anima Siempre ayuda Y recordad siempre Suscribiros al canal Porque estoy publicando El lunes, miércoles y viernes Y bueno Pues es interesante Porque son vídeos ya Todos los vídeos ya Van a suponer Que estáis viendo Vídeos anteriores Y si no los habéis visto Pues os recomiendo Que los veáis Además Los suyos Verlos en orden Aunque bueno Cada enfoque Lo podéis ver Por separado Si os interesa más Un enfoque ¿De acuerdo? A lo mejor Os interesa más Ver primero el enfoque En grafos Y luego ya empezáis A ver el enfoque De probabilidad O el lógico Lo que sea Por eso los he dividido En diferentes enfoques Pero en definitiva Son vídeos Que ya se da a entender O sea se da a entender De que ya se han visto Los vídeos anteriores ¿De acuerdo? Entonces Siempre es interesante Si os suscribís al canal Porque os van llegando De esa forma Os van llegando Los vídeos poco a poco Y os avisa De cuando llegan Los vídeos ¿De acuerdo? De cuando el público Los vídeos Bueno Pues simplemente Si tenéis cualquier cosa Al comentario Que me equivocara Algo o lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Yo sé que me he equivocado Yo he revisado ya vídeos Anteriores Sé que me he equivocado En algunos sitios Algunos errores Bastante Bastante En fin Curiosos Y tengo pendiente Pues de alguna forma Pues revisar esos vídeos Y ir poniendo Que sea comentarios O lo que sea Para ir dejándolo Y dejando constancia De esos errores Y que de esa forma Bueno También a vosotros Pues os ayude ¿De acuerdo? Y no os lleva a confusión No seré errores Catastróficos Pero bueno Algunas cositas Que sí que me he dado cuenta Después cuando he estado viendo Los vídeos que llevo Publicados hasta ahora Pero bueno Como siempre Como digo Que sea para darme ánimos O para decirme Que lo estoy haciendo mal O dejar en los comentarios Que eso siempre Pues me ayuda a mejorar ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Hasta pronto